¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 puertas, y ven mis amigos de la banda ahi esta! al and ejemplo yo quiero ver quien es el ganador Vienes el ganador Una vez vengas hijo Vengas de una vez quiero ver quién fue el ganador Para que te enseñara el hermano Con mucho cuidadito Porque la vida no es doña hijo Con mucho cuidado muchacho Usted ser tres inconscientes Se me al importa señores Y nada más Ahí está A la banda batuta A la banda batuta Y nada más Ahí está Suelta las manos Suelta las manos Se va Se va Quíteselo 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 El dueño de este carro Estás lejos Ahí viene Fuera tu casa this Dejen que no tengan nada que hacer a su mamá ni a esa muchachos Hay que trabajar aquí lente solo Déjenlo trabajar Con mucho cuidado mi compadísimo No queden a otra vez No queden a otra vez No queden a otra vez Cuidado a la verdad de Dios que sí Vámonos, ahí está hijo Ahí está, vamos a aprovecharlo Vamos a aprovecharlo muchachos Vamos a aprovecharlo Porque todo está vivo hijo Y siente que siente Que le van a caer los fierros El dominante que lleva Con nombre de cerdo Todo listo preparado Sí señor, vámonos Ahí está Ahí está en puertas señores Dime más, ahí está Ahí está grabas Levanta Martínez Levanta Chico Tazo Se fue, se fue Quítenselo 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 Salud muchachos Salud muchachos Salud, salud, salud Levanten el pomo Levanten la chela Levanten el tequila Lo que toman Vámonos Salud, vámonos Ahí está señoras y señores Ahí está señoras y señores El segundo reto de la noche El segundo reto Todo listo y preparado El segundo reto de la noche Ahí está señoras y señores ¡Eso se puede! ¡Eso se puede! ¡Y nada más! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El caro se llama Milotito! ¡Y el chulo! ¡Ahí está! ¡Y así se baja! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡El toro lleva por nombre Arroñador! ¡Vamos a ver el color de Nicóma Durrión! ¡Ahí está, señoras y señores! 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 ¡Ahí está! ¡Puedes a ver, por venirse al regresar! ¡Puedes a ver, por vencer! ¡Ay, mi pleasechito lindo! ¡Quítenselo, quíntenselo! ¡Quítenselo! 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 ¡Puedo repiten, teinea, te agachavando! ¡Todos estés por sólo! Música Música Música